Quim Vaya Siempre doy gracias a Dios De haber nacido en Quim Vaya Siempre doy gracias a Dios De haber nacido en Quim Vaya Yo le canto a mi Quim Vaya Mis besos uno por otro Para mi es un rol muy agradable Decir que soy quien va de uno Que soy de esta tierra buena Donde todo es alegría Aquí no se sienten penas Que el mundo es la tierra mía Aquí no se sienten penas Que el mundo es la tierra mía Este Quim Vaya es mi bello Los artistas Y cantores Con que infinitas rellidas Me dedican tus canciones Aquí no haya aguas lindas Mirarán noches en la luna Morarán arrojones y estrellas Hacen que las que mayonas Ciertas mujeres más bellas Ciertas mujeres más bellas Hacen que las que mayonas Ciertas mujeres más bellas Los artistas Y cantores Con que infinitas rellidas Con sus canciones Aquí vaya la paz linda Y al anochecer la luna Morarán arrojones y estrellas Hacen que las que mayonas Ciertas mujeres más bellas Hacen que las que mayonas Ciertas mujeres más bellas Ciertas mujeres más bellas Preciosas